Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Un inolvidable servicio de adoración Jesús estaba en Capernaum su ciudad, así le llaman algunos porque le gustaba estar en Capernaum se sentía muy bien y los sábados se acostumbraba a ir a la sinagoga como dice la escritura, era la costumbre de Jesús ir al templo y enseñaba en la sinagoga de Capernaum y la gente que estaba en la sinagoga estaba admirada de la doctrina de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas es lo que escribe Marcos en el capítulo 1 Jesús creía firmemente lo que enseñaba lo que decían las escrituras la doctrina que presentaba de acuerdo al plan de Dios los escribas por su parte pues se habían acostumbrado a enseñar las escrituras pero no con la autoridad que las escrituras tienen aún en ellos mismos no se marcaba porque preferían enseñar las doctrinas de hombres las que habían establecido dirigentes espirituales de Israel y no la palabra de Dios entonces la gente estaba admirando lo que Jesús estaba enseñando Jesús tenía la atención de las personas en ese momento en el servicio cuando se oyó un fuerte grito un hombre endemoniado Satanás quería impedir que Jesús siguiera enseñando la verdad porque Jesús estaba hablando de la libertad que Dios viene a dar a las personas de cómo Dios tiene un plan maravilloso para el ser humano y entonces aquel hombre que tenía un demonio estaba luchando por acercarse a Jesús pero el demonio no quería que el hombre se acercara a Jesús así que quien habló fue el demonio y dijo ¿qué tienes con nosotros? ¿quieres destruirlos? estaban reconociendo a Jesús porque luego dijeron sabemos quién eres el santo de Israel interesante que las personas que estaban allí no habían reconocido muchos de ellos quién era Jesús pero los demonios sí reconocieron a Jesús y Jesús inmediatamente le dijo calla y sal de ese hombre el demonio obedeció porque Jesús tiene autoridad el demonio cayó y salió con un acto violento y con un fuerte grito pero salió de aquel hombre y las personas quedaron sorprendidas ¿qué es lo que estamos viendo? a un hombre que echa fuera demonios estaban allí viendo el poder de Dios la autoridad de Dios Jesús estaba enseñando y el enemigo no quería que siguiera enseñando quería desviar la atención como suele ser muchas veces cuando nosotros estamos prestando atención a lo que dice la palabra de Dios estamos tratando de recibir el mensaje habrán algunas cosas que nos distraen hay cosas que nos desvían de la atención de Dios queremos darnos cuenta que Dios tiene un mensaje para nosotros pero prestamos más atención a las cosas de este mundo nos distraemos tal vez ahora con un celular en la mano nos distraemos porque alguien nos habla y estando en el servicio de oración no recibimos lo que Dios tiene preparado aquel día fue un día inolvidable lo que sucedió llenó de expectativa ante lo que sería el futuro estando presente Jesús no sé si algo ha sucedido en tu vida que alguna vez en el culto hubo una predicación hubo un canto hubo una presentación o un testimonio que impactó tu vida es bueno recordarlos pero sobre todo lo mejor es estar delante de Dios y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros entonces podrá ser un día inolvidable y que especialmente sea un día que transformó nuestras vidas porque entendimos realmente quien era Dios vuelvo a decirte ahí estaban personas oyendo a Jesús se admiraban de su doctrina pero no habían comprendido quien era y el demonio si dijo quien era y eso pudo haber impactado la mente de las personas como hay cosas que suceden impactan nuestra mente que siempre sea las cosas que Dios ha preparado para nuestra vida espiritual